Viento, viento bailarín que solo sabes bailar Viento loco y juguetín del caracol y del mar Te enredas en mis cabellos, vas conmigo a jugar Enredas mi papalote y lo llevas a volar ¿Dónde estás viento, viento que no te puedo mirar? Donde tu voz de oleaje claro y sonreír de trigo ¿Dónde estás viento, viento que no te puedo mirar? Donde tu voz de oleaje claro y sonreír de trigo Haces danzar a los pinos y a la amapola bailar Llevas aviones por el cielo y barquitos por la mar Te enredas en mis cabellos, vas conmigo a jugar Enredas mi papalote y lo llevas a volar Viento, 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 viento ¿Dónde estás viento, viento que no te puedo mirar? ¿Dónde tu voz de oleaje claro y sonreír de trigo? ¿Dónde estás viento, viento que no te puedo mirar? ¿Dónde tu voz de oleaje claro y sonreír de trigo?